Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo y entre mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te bebe otra vez, mi vida, cuando, pasó noches imposibles sin tu calor, cuando te bebe otra vez, mi vida, cuando, son las noches imposibles juzgándote. Ven, 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 mi amor, ven alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, esto es decirte a la razón, es porque te necesito, mi amor. Con las noches imposibles, solo ya no puedo más, esto es decirte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, 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 cuando pienso en ti. Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Que tú usted sea la razón, es porque te necesito mi amor Amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mi amor Ven porque te necesito mi amor Gracias por ver el video